En la pasada cumbre de las Américas, los temas de la agenda quedaron relegados a un segundo plano, mientras que los llamados temas espinosos, como la presencia o no de Cuba en futuras cumbres y la política antidrogas, tuvieron la atención de todos. Era la primera vez que se ponía en el tapete una forma de tratamiento distinta al prohibicionismo, que ha venido siendo como se maneja el tema de las drogas. Temas que parecían impresentables ante Estados Unidos. Un poco atentando contra lo que había venido proponiendo Estados Unidos desde que el narcotráfico se convirtió en el enemigo de la región. Sin embargo, la política antinarcóticos en la región no despega. Hay países que han adoptado la legalización del consumo de la marihuana, por ejemplo Uruguay, aunque ahora se está echando para atrás. Colombia hasta ahora está dando el debate en el Congreso de si legalizar o no. Un tema que sí despegó fue la participación por primera vez de Cuba en la cumbre. Y es que la conclusión final fue que sin Cuba no habría más cumbres. No asistieron ni Caragua ni Ecuador, precisamente por considerar que era una cumbre que no podía hacerse sin Cuba. En su discurso inaugural, el presidente Santos invocó a la solidaridad por Haití. Parece que no ha habido como mucho impacto de esos pronunciamientos y de esas declaraciones de solidaridad. Y aunque concluyeron temas oficiales como la seguridad, desastres naturales y acceso a las tecnologías, la cumbre culminó sin declaración final porque no hubo consenso en varios temas, entre ellos el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Gracias por ver el video.